Ya llegará Chipasingo que es la mera capital Con un pisorio y marchete voy caminando hasta llegar Ya llegará Chipasingo que es la mera capital Siempre traigo en el alma a ese bonito lugar Que viva tierra caliente y Coyuca de Catalan, Coyuca de Catalan Ay, 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 y así es mi tierra caliente y pura del día No da el estante, compadre, no se caen las luces No da el estante, compadre, no se caen las luces Por más que salten y brinquen con ganas no han de poder Porque guerrero es valiente y se sabe defender Por más que salten y briquen con guerrero en cero han de poder Porque guerrero es valiente y se sabe defender Siempre traigo en el agua a ese bonito lugar De viva tierra caliente, joyuca de catalán, joyuca de catalán Y como te cuento de verdad Ope, que como dijo en el rancho ahorita hay hartos mangos verdes ¿A quién le gustan los mangos verdes? A todos, ¿eh? Me acuerdo que hasta con todo este cátedro, con tantita sal compadre Y órale Hasta los huesos man Si conoces entonces compadre Saludos por ahí para la gente de Guatemala, de El Salvador Para la gente de Michoacán, si hay gente de Michoacán o no Andan muy apagados y parecen de por allá, hombre Saludos a la gente de Guerrero también La gente de Huetamo, de Tiquicheo La gente de Tuzantla La gente de Royo Seco también Si hay, no creo que haya por acá gente de Royo Seco ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? Es curioso ver que tu orgullo has vencido No te voy a creer, no eres como ayer Y que mal aspecto da un trono caído Pero tú fuiste mi querer Yo no quiero ser ni tu amor, ni tu amigo Hoy será otra cosa si hubieras hoy Cuando te lloraba, cuando te imploraba Quédate conmigo Hoy será otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma Me sangró tu olvido ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¡Arriba ahí! ¿Qué vienes a hacer? ¿Qué quieres de mí? ¡Desgraciadamente no tengo que darte! ¿Qué quieres de mí? Quieres mi perdón, pero ya no encuentro ni que te dieron Fuiste mi querer, yo no quiero ser ni tu amor ni tu amiga Hoy será otra cosa si hubieras oído Cuando te lloraba, cuando te imploraba, quédate conmigo Hoy será otra cosa si hubieras venido Cuando estaba triste, cuando aquí en el alma me sangró tu olvido